En otros frentes políticos ya de manera local aquí en la capital, en una visita que sostuvo en la pila esta delegación perteneciente a este municipio de San Luis, durante el fin de semana el abanderado de Juntos Haremos Historia en busca de la alcaldía, Leonel Serrato Sánchez, se comprometió a convertir a este lugar en la capital delegacional del municipio de San Luis. Durante un recorrido, el candidato a presidente municipal de la capital por la coalición Juntos Haremos Historia Leonel Serrato Sánchez exclamó que la pila dejará de ser el espacio de grandes negocios de gente que no es de allí, a la vez que deja de ser el pueblo al que todo mundo conoce por un penal o por un tiradero, dado que tiene que ser la capital delegacional del municipio. El candidato del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo mencionó que la violencia ha azotado a la delegación y ha sido víctima de la división en la sociedad de la comunidad fomentada por el gobierno y por los que vienen de San Luis haciéndose pasar por ejidatarios, queriéndose quedar con el terreno de las últimas generaciones. Han hecho de la pila una bomba de tiempo. Leonel Serrato lamentó que la delegación solo cuenta con una patrulla para cuidar a los habitantes y criticó que los delegados que han pasado por ella solo se dediquen a morder, multar y hostigar a los jóvenes, pero no paran las balaceras y no paran el tiradero de cadáveres que vienen a dejar de Guanajuato. Por ello se comprometió a designar un delegado originario de ahí, que coadyuvará con la creación de la Guardia Civil y con la Guardia Nacional, a garantizar la seguridad en la demarcación y devolver la tranquilidad a sus habitantes. Para hacer posible el cambio de transformación en la pila y en la capital potosina, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Leonel Serrato pide el voto por los candidatos del Verde y por la propuesta del Gobierno Municipal que él encabeza el próximo 6 de junio para recordar el antes y el después de la pila. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Sarasúa.